La microcefalia es un concepto que se habla cuando el cráneo de los niños recién nacidos habitualmente son más pequeños o claramente más pequeños de lo que le correspondería dado en ese momento de su edad. El cerebro tiene un desarrollo menor y entonces el cráneo se adapta y produce esa expresión que nosotros llamamos microcefalia. Yo creo que no existe un tratamiento que cure el virus Zika o que haga que esa microcefalia desaparezca. A día de hoy quiero recordar que hay 113 casos de personas infectadas por el virus Zika en España, todos importados, es decir, personas que han estado en zonas donde hay una epidemia y hay 14 mujeres embarazadas. De ellas solo una inicialmente se ha detectado, la que usted está comentando, que el niño le han detectado durante el embarazo microcefalia. Cuando dé a luz la madre, primero habrá que analizar bien ese grado de microcefalia. Dependiendo de si esa afectación es más leve, es más moderada o más severa, habrá que tomar una serie de medidas y una serie de medios. Pero lo más importante de todo el tratamiento es hacer un seguimiento de ese niño desde que nace y ver que sus desarrollos madurativos, cómo están siendo, que sean normales, y si no, favorecer, a veces con terapias, de favorecer los datos intelectuales o con, de aprendizaje, o con terapias desde el punto de vista motor, si hubiera algún tipo de afectación motora, para favorecer, para que ese desarrollo madurativo sea lo mejor posible dedicado a ese niño. También algunas de las consecuencias que pueden tener estos niños es que pueden tener a veces ataques o crisis epilépticas. Si en eso ocurre, lógicamente, pues hay que controlarlas o hay que favorecerlas o hay que estudiarlas. ¡Gracias!